Buenos días, amiguitos. Bienvenidos a la clase de Second Step. En español se llama Segundo Paso. Yo soy la señora Bonilla. Yo estaré cubriendo este espacio. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre? No escucho. ¡Ay, qué hermoso nombre! ¿El tuyo? ¡Ay, mira! Me encanta tu nombre. ¡Ay, son muchos nombres! Yo me los voy a aprender poco a poco. Bueno, les explicaré qué es Second Step. Usaré esta caja llena de sorpresas. En ella encontraremos y aprenderemos de nosotros mismos y de los demás siguiendo las reglas. Aprenderemos de la empatía. ¿Qué es empatía? Aprenderemos a ser tolerantes con nosotros mismos y los demás. A respetar nuestras emociones. Todos tenemos emociones. Hay días que nos levantamos contentos. Hay días que nos levantamos tristes. Entonces, vamos a ser tolerantes con nosotros mismos y con los demás. A respetar especialmente cómo se sienten los demás. Aprenderemos manteniendo nuestras emociones. ¿Cómo mantendremos nuestras emociones? Conociéndolas, las propias de nosotros. A no ser impulsivos, a no ser agresivos. Y cuando estemos así, buscaremos estrategias para cambiarla de las emociones negativas a emociones positivas. Aprenderemos a ser buenos amigos y resolver problemas juntos. Por ejemplo, si estás con un compañero jugando y él te quita el juguete y tú se lo quitas, esa no es la manera. Entonces, resolveremos problemas juntos. Amigos, yo estoy muy emocionada. ¿Y tú cómo estás? Me imagino que estás feliz de estar en clase. Bueno, amiguitos, yo quiero invitarlos. ¿Quieren ver qué hay dentro de esta caja? Bueno, vamos a ver. En esta caja encontraremos láminas. Láminas que nos hablará de nuestros sentimientos. Encontraremos pósters para enseñarnos diferentes maneras de aprender y compartir. Encontraremos reglas que debemos usar todos los días y que juntos las vamos a repetir. Y, amiguitos, también en esta caja encontraremos dos personajes muy importantes que son mis favoritos. Y ellos nos van a enseñar mucho de ellos. Ellos aprenderán de ustedes y ustedes aprenderán de ellos. Es una niña y es un niño. Amiguitos, ¿quieren saludarlos? Por favor, díganles. Salúdenlos, por favor. Bueno, díganle hola, hola. Vamos a ver. Mira, hola. ¿Cómo están, amiguitos? Nos vemos muy pronto. Bueno, amiguitos, adiós. Espero verlos pronto. Ah, pero algo muy importante. Nuestro espacio aquí es muy corto. Pero vamos a hacer una actividad hoy, una pequeña actividad. ¿Cómo en casa tienes una libreta como esta? Bueno, yo quiero que en esta libreta te dibujes a ti mismo. Dibujes cómo te sientes, cómo estás. Por ejemplo, si hoy te levantaste muy temprano y estás muy feliz, haz tu dibujo en esta libreta. Vas a hacer, por ejemplo, yo estoy muy feliz de trabajar con ustedes. Estoy muy feliz por darles la bienvenida hoy. Y yo me voy a pintar muy feliz. Entonces, vamos a hacer nuestro dibujo de nosotros mismos. Yo voy a hacer el dibujo de la señora Bonilla. Le pondré sus ojitos, su naricita, su sonrisa muy feliz, pero muy feliz. Le haremos su pelito y su cuerpo. Bueno, amiguitos, vamos a hacer tu dibujo. Cuando hayas hecho tu dibujo, por favor, dile a tu mami que te ayude a tomar una foto y mandársela a la maestra. Amiguito, gracias por escucharme. Gracias por estar en el Sequen Estén. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!